¿Quién soy yo? ¡Pues no, te tengo miedo! ¡Así que éntrale! ¡Éntrale cuando quieras! ¡Vuéltame muerta de hambre! ¡Vuéltame! ¡A mí no me pega nadie! ¡Yo soy educada! ¡Y nadie me va a agarrar de su porfito! ¿Me oíste? ¿Cómo puedes decirme que te vas de la casa? ¿No sabes el daño que me haces con tus amenazas? No son amenazas, mamá. ¡Me voy! No, Fernando José. Ya estoy cansado de complacerte, mamá. De tolerar tus majaderías, de mimarte. ¿Y total, para qué? Tú no tienes consideración conmigo. Eres lo que más quiero en el mundo. ¡Bien lo sabes! ¿De qué me sirve tanto cariño si me haces la vida imposible, mamá? Solo busco tu felicidad. Déjame buscarla a mí. La que yo quiero, no la que a ti te convenga. ¿Quieres dominarme, tenerme en un puño? Soy como tú. No actuaría ni mi verdadera madre. Y tú... Rosalinda no puede ser feliz al lado de ese muchacho porque... ...porque no son de la misma clase. Ella no está a la altura de él. De ustedes es la que menos ha estudiado. La que se ha criado en la calle, trabajando. ¿Eso no le importa a Fernando José? Es que no podrán ser felices, entiéndelo. Mira, tía Marta, a Rosalinda lo que hay que infundirle es confianza. Convencerla para que siga tratando de ganarse la mamá de su novio. Y si no lo logra, pues que no le hagan caso y se casen y sean felices. Y si tú no quieres decirle eso, entonces perdóname, pero mejor cállate la boca. ¡Ay, quita tus lucias, hermano, de mí! ¡Mujer, esa muestra de hambre! ¡Que me gusta la encuentra! ¡Ahora me aguantas! ¡Auxilio! ¡Ayúdate! ¡Quítame, te quiero mentir! ¡Sí, lo señas, maldita! ¡Voy a darte una sopa de tu propio chocolate! ¡No, Rosalinda, déjala yo! ¡Fuélsame! ¡Ya no se venga! ¡Fuélsame! ¡Ya, ya, vázame! ¡Vázame, vázame, vázame! ¡Ya, Rosalinda! Bueno, ¿pero qué pasa aquí? ¡Esto lo vas a pagar muy caro! ¡Ay, sí! ¡Mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo! ¡Ya, Rosalinda, ya! ¡Oiga! ¡Su sombrero!